A ver ahí, corremelo un poquito más al centro. Ahí está perfecto. Ok. Bien. Ahora sigue salida. ¡Mandame música! Ok. ¿Termés qué haces con la luz viejo? Vale, está bien. Impresionante. Nunca me imaginé que iba a participar en algo así. Probame el micrófono. A ver si anda. Sí, está. Hola. Un, dos, tres. Probando. ¿Nicola? ¿Eh? Ah, no, mira. Sí, silencio. Les quiero presentar a una gran actriz. Verén. Hola, ¿qué tal? Porque ellos son los chicos del elenco, Verén. Están muy bien, ¿eh? Muy bien. Acá va a ser falta un poquito más de iluminación. No, 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 no. Pasa que todavía no está terminada la planta de las luces, Verén. ¿Quién es? Sí, no sé, será una actriz, supongo. Sí, ya sé, pero ¿para qué? Quiero dar los suplentes de las femeninas, creo. ¿Parece de licorón? Sí, parece canchera. Ojalá yo tuviera esa seguridad. Mi amor, la función está tan la seguridad. El trabajo ya tiempo está conmigo. No te preocupes, sí. ¿Qué momento más? ¿Pero qué pasó? Nada, me pegan, me persiguen, me buscan por todas partes, ¿entendés? Ahora encima no quieren que yo te vea vos, te das cuenta, no aguanto más. Yo te dije que iba a ser duro. Está bien, pero no soporto más todo. Esta historia no da para más, papá. ¿Vos me vas a ayudar? Sí, claro que te voy a ayudar, pero te tengo que decir la verdad. Yo estoy atado de pies y manos. ¿Por qué? Tu madre y Guillermo vinieron acá. No, no, no me digas, no me digas. Cuánta no van a parar hasta hacerme bolsa. Mira, yo me puedo aguantar cualquier cosa, que me griten, que me insulten, porque vos sos lo más importante para mí. Sí, está bien, papá, pero tampoco es justo que te hagan todo esto. Me amenazaron. No, no, si se volvieron locos, ¿eh? Bueno, siempre fue una nación. ¿Entonces qué, papá, cuál es? ¿Hay que hacer lo que ellos dicen? No necesariamente. Yo me muero si me separan de vos, ¿sabés? Eso no va a pasar. Pero siempre nos hagas conmigo. Vos sabés lo que yo te doy y lo que yo te da. Bueno, entonces yo necesito que vos me ayudes. Sí, y yo te voy a ayudar. Pero ahora, todo depende de vos. ¿De mí? Sí, ¿no te das cuenta? Llega un momento de elegir. Vos sabés cómo, cuándo y con quién vas a ser feliz. ¿Qué es eso que tiene que ver ahora? Tiene mucho que ver. Yo no te puedo ir a buscar. Pero sí te puedo esperar. Nico, ¿no está? No, ya no salió. ¿No sabés si iba a tardar mucho? No, supongo que no, no sé. Pero, esperá, no tengo problema. ¿Alguna novedad con el asunto de Patricia? Sí, lamentablemente. ¿Qué pasa? Por lo que pude averiguar ese tipo muy pesado. Y claro, ¿para mandarse una amenaza como la que hizo? Vos no sabés lo peligroso que podés ser. ¿En serio? Demasiado. Así que lo mejor que puede hacer Ale es borrarse. Sí, yo ya se lo dije como mil veces. No, Víctor, vos no entendés. Si se puede ir de la ciudad, mejor. Pero, para tanto. Y para mucho más. Vos sabés que yo no soy un tipo de exagerada con estas cosas, pero... Esta vez sale sedentivo con un... Con un pez gordo, gordo. De esos que no perdonan. Intotable. Disculpame, Guillermo, pero... No se puede hacer nada. No, justamente. Es de esos tipos contra los que no se puede hacer nada. Lo único que puede hacer... Es guardarse uno... Y muy bien. ¿En serio no querés un café? No, Víctor, no puedo quedar jamás. ¿Te vas a ir sin hablar con Ale? No puedo quedarme, Víctor. Lo único que te pido, por favor, cuando vengas Ale, le contás todo lo que te dije, ¿sí? Sí, sí, más vale. Y que nos llame, que nos salga, y que, por favor, no vuelva a encontrarse con Patricia en su vida, ¿ok? Está bien, quedate tranquilo, yo la voy a avisar. Si no te hace caso, lo atás a la pata de la cama, Víctor. Que se borre definitivamente de esta historia, ¿ok? Y esto no es un pedido, es una orden. ¡Que se borre! Parece que eso es solto o talado. Te equivocaste. No me hiciste caso. Y lamentablemente ahora vas a pagar las consecuencias. Siempre vuelve a dar nuevas chances, una vuelta más. Me da tal vez vivir un sueño de otro, un buen incierto, la verdad es que nadie vive sin amor. Y ahora estoy aquí, temblando frágil en la virtud. Y ahora, ¿qué pasa? Y yo tejoyę. Música 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.